Una ensalada de pasta súper fresca, sencilla y barata. Primero vamos a poner nuestro agua a hervir y le vamos a echar un poco de sal y un poco de aceite. El aceite no se suele echar en la pasta para cocerla, pero en este caso, como es para una ensalada, ya veréis que no va a ser la pasta cocida 100% italiana que cualquier italiano estaría orgulloso. Vamos a darle un poquito, algunos trucos para que nos quede mejor. En un cazo aparte vamos a poner agua a hervir y cuando ya hierva le vamos a echar un chorrito de vinagre y vamos a poner nuestros huevos. El vinagre sirve para que, como veis en el vídeo, si se rompe alguno de los huevos, enseguida cuaje la clara y no se nos salga todo el huevo y se pueda cocer perfectamente igual. Después de cocerlos unos 7-8 minutos, los vamos a pasar a un bol con hielos. Esto hará que se corte la cocción y que podamos pelar luego más fácil los huevos. Y, mientras tanto, ya ha cocido nuestra pasta, la vamos a poner en un colador y la vamos a refrescar, que es echarle un chorro de agua fría por encima. Esto ayudará a que nuestra pasta no se nos pase de punto, se quede al dente y la podamos usar para la ensalada. Así que ya teniendo la pasta, vamos a echarle el resto de cosas, empezando por los huevos que acabamos de cocer. Vamos a coger los huevos y ya veréis qué fácil se pelan. Además, el vinagre, aparte de ayudar a que no se rompan los huevos y no se salgan, también ayuda a pelarlos muchísimo más fácil. Así que os animo a que probéis este truco, que ya veréis que quedan geniales. Y simplemente con este artilugio que tengo yo comprado en el bazar de mi barrio, vamos a pasar a partir los huevos con esta especie de raqueta, rejilla. Y lo que vamos a hacer va a ser partirlo unas tres veces para que queden unos cuadraditos más o menos perfectos. Así que, bueno, esto os ahorra un poco de trabajo con el cuchillo. Y como veis, la yema tiene que estar en ese punto, que esté una yema bonita, una yema de huevo que esté cremosa. Porque esto le va a dar un punto extra de textura y de sabor a nuestra ensalada, que de verdad, si encima lo hacéis con algún tipo de huevo campero o algo por el estilo, estará espectacular. Así que aquí vamos a pasar a echarle tomate. Yo normalmente le puedo echar o este tomate que es el tomate de ensalada, o cumatos, o tomates cherry, o todos mezclados. Echarle el tomate que prefiráis, ¿vale? También le va muy bien el tomate rosa de ensalada, el tomate que más os guste, que más rabia os dé, ¿vale? Así que yo voy a echarle este que tenía por casa y vamos a pasar a los siguientes ingredientes, que ya veréis que simplemente es hacer una ensalada que quede fresca, que quede bien para el verano, ¿vale? Aquí tengo un par de latas de caballa. Le he hecho, no importa que me caiga un pelín del aceite de la caballa, pero no le voy a echar todo, obviamente. Vamos a echarle solo un poquito del aceite y toda la parte de la carne de la caballa, ¿vale? Así que lo vamos a desmenuzar bien y vamos a ir mezclando con las manos. Si usáis guantes o sois bastante higiénicos y os laváis bien las manos, no vais a tener problema en trabajar en cocina con las manos, ¿vale? Así que no os cortéis. Y vamos a añadirle ya el último ingrediente, que en este caso va a ser queso curado. El queso curado, como el mascarpone, como el pecorino, como muchos quesos manchegos, lo que tiene es un componente llamado umami, que en cocina se denomina a la fusión de todos los sabores, dulce, amargo, etc. Entonces, este tipo de quesos, además de darle una textura extra, le dan un toque también un pelín ahumado, un pelín más denso a la ensalada y contrasta muy bien con el tomate, con otros ingredientes frescos. Así que va a ser un contraste de textura, va a añadir sabor y además, como tiene un punto salado, va a hacer que no tengáis que echarle tanta sal a la ensalada de pasta, ¿vale? Así que para mí es espectacular como queda. Un buen queso manchego, un buen queso curado, queda maravilloso. Y ya simplemente lo que vamos a hacer va a ser poner nuestra ensalada en el plato y vamos a ir emplatándola para que quede un poco bonito. El aderezo que podéis hacer, podéis echarle solo sal, aceite y vinagre, normal y corriente, que es más o menos lo que le voy a echar yo. Yo en este caso no le he hecho casi ni vinagre porque yo no soy excesivamente fan del vinagre, pero podéis echarle también, si os gusta, vinagre de Modena. Pues yo en este caso le he hecho sésamos de diferentes sabores, sésamo de wasabi y de kimchi, y le voy a echar un polvo de algas japonés por encima. Y ya tengo mi ensalada súper fresca y súper buena. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima receta.